Música He mordido el pan que no era mío Me he quedado sola es lo que debe Ya no puedo alimentar a nadie Yo mejor agarre mi equipaje Que me moja la lluvia y que me quema el sol Se me rompen mis cuerdas al tocar mi canción Ya zumban en la oreja los mosquitos Ya nada más me falta pegar de gritos Ya nada más me falta pegar de gritos Y yo mejor me voy pa'l campo a seguir comiendo flores Para no dañar a nadie Y pa' que nadie vea que llore Yo mejor me voy pa'l monte a lo que sugiera la vida Me he quedado sola, sola Y esto sí que no se olvida Y esto sí que no se olvida He comido carne que no es niña Yo que soy vegetariana Creo que pudo mal la fantasía Y es que la madurez se me escurrió Se me escurrió entre las piernas Y ya no quiero más ni verla No me vendría mal un cinturón de castidad Para no hacer más maldad Ay para no hacer más maldad Y yo mejor me voy pa'l campo a seguir comiendo flores Para no dañar a nadie Y pa' que nadie vea que llore Yo mejor me voy pa'l monte a lo que sugiera la vida Me he quedado sola, sola Y esto sí que no se olvida Y esto sí que no se olvida El raizoso Y yo mejor me voy pa'l campo a seguir recogiendo flores Flores son las que me gustan Sus formas y sus colores Y yo mejor me voy pa'l monte a lo que sugiera la vida Me he quedado sola, sola Y esto sí que no se olvida Y esto sí que no se olvida Y yo mejor me voy pa'l campo a seguir comiendo flores Pa' que nadie vea que llore Pa' que nadie vea que llore Pa' que nadie vea que llore Pa' que nadie vea que llore